¡Suscríbete al canal! Se desempeñó en diversos cargos públicos destacados, tales como Directora Provincial de Economía Ambiental y Energías Alternativas, Directora Provincial de Estudios Económicos en el Ministerio de Economía, entre otros. Durante todo el gobierno de Daniel Scioli, se hizo cargo de la economía de la provincia, siendo nombrada Ministra de la Cartera. Desde la Asunción de Alberto Fernández, se desempeña en el cargo de Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior Nacional. Muy bien, Silvina Bataki, muy buenos días. Aquí Néstor Picón, Omar Plaini y Carlos Vila, le damos la bienvenida. ¿Cómo anda usted? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Yo me recuerdo que en los primeros momentos, cuando Luis de Liga fue detenido, vos eras columnista ahí en 7.0, así que conocense esta radio. Pero sin más, te dejo con Omar Plaini. Omar. Muy bien. Muy bien, Silvina. ¿Cómo estás, querida compañera y amiga? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Contento de tenerte en charlas con Olatinta, este programa que hacemos desde el sindicato, desde la política, con Néstor Picón y con Carlos Vila, con un equipo de compañeras y compañeras. Todos tenemos el mismo defecto, somos peronistas. No les gusta mucho, pero bueno. Y vos también tenés el defecto nuestro. Además, sé que estás contenta porque no saben los compañeros y las compañeras que sos una ferviente fanática, fanática. Te he conocido discutir alguna vez que participé en algunas reuniones del gabinete que vos integrabas allí en el Banco Provincia. Te he visto casi sacudirle a un compañero porque sos fanática de Boca. Debes estar contento que anoche ganaron, ¿verdad? Estás muy contenta. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Soy bastante fanática. Igual, bueno, obviamente no estoy yendo a la cancha, pero solamente ahora de la pandemia, sino que años anteriores no estaba yendo a la cancha. Pero si hay una característica es que cuando hay un clásico, un Boca-River, yo soy plateísta además, cuando hay un Boca-River, siempre voy con una gallina de esas de plástico, ¿viste? Que hacen ruido. Te he visto discutir en el gabinete. Alguna barbaridad, algún hincha de River, me acuerdo. Lo cuento como una anécdota linda porque la política también se hace con alegría, con militancia. Y es que en las discusiones futbolísticas no hay rangos. Así que hay que contar cualquiera. Claro, somos todos igual, igual ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, te aviso que acá la única es la locutora, que es hincha de River. Yo me solidarizo y me sumo a tu alegría porque Boca está jugando muy bien. Así que adelante con la entrevista. Bueno, dale, dale. Después te va a hacer alguna pregunta al adjunto de nuestro sindicato Carlos Vila, que eres un furioso y fanático en Charrasi, pero bueno, arreglen ustedes después. Vale. Silvina, te quiero hacer una pregunta porque hoy leyendo los diarios, mirando las noticias económicas de las cuales vos sos una experta y tenemos la satisfacción de los peronistas de tener una economista de tu jerarquía, de tu calidad, de tu conocimiento. Y que felicitamos al ministro del Interior que vos integres ese equipo. Creo que Guado de Pedro armó un gran equipo allá en el interior. Por las dos veces que lo vi, le dije, se llevó creo que los mejores cuadros del peronismo. Y si no, anda por ahí, entre ellos vos. Te quiero hacer una consulta esta semana. ¿Qué hay visto? Algún columnista económica que dijo que los devaluadores se están perdiendo y están furiosos con esta nueva medida del ministro de Economía. ¿Cómo analizás vos esa situación de esta medida que ha tomado el ministro Martín Guzmán? A ver, en primer lugar, todos los países del mundo administran su variable fundamental, digamos, la variable más difícil. Todos administran eso. Y en Argentina la variable nuestra más difícil es el tipo de cambio porque la falta de divisas ha sido recurrentemente el origen de las grandes crisis económicas que tuvo Argentina. Ahora, no solamente el origen de esas crisis es la falta de divisas, sino que en general la forma que han encontrado los neoliberales, la derecha económica, el poder económico y mediático en Argentina de alguna forma desestabilizar a un gobierno democrático elegido popularmente, pero que tiene como referencia a ser nacional y popular, ha sido el tipo de cambio. Entonces, esto que estamos viendo hoy es algo que ya ha sucedido otras veces en nuestros gobiernos, que es la fuerza esta desestabilizante que tiene la derecha para romper a través de donde más nos cuesta todo o nos duele a nosotros, que es el tipo de cambio. Y esto hoy está sucediendo en Argentina. Y, por supuesto, estas medidas que se acaban de tomar desde el Ministerio de Economía, bueno, la semana pasada, la anterior, más el exitoso canje de deuda, un canje de deuda que es el mejor canje de la historia económica argentina, lo que está demostrando, y también hasta con la caída del tipo de cambio en toda esta semana que pasó, es que efectivamente se está manejando, se está administrando el tipo de cambio para que Argentina no tenga trazo cambiario, porque eso, por supuesto, es malo para nuestras exportaciones, que no haya trazo cambiario, y que efectivamente ese tipo de cambio del mercado paralelo estaba... Y también, pues se inflado, los tipos de cambio que tienen que ver con distintas operaciones que se hacen con títulos públicos en Argentina. Entonces, bueno, esto obviamente va a ser... Pero lo que digo es que siempre es una dificultad técnica para Argentina, la divisa que se tiene en Argentina, y esto es así porque el consumo de la clase media argentina es un consumo más grande que el consumo de las clases medias de otros países de Latinoamérica o de otros países en desarrollo, porque Argentina tiene una clase media muy grande, y además porque ese consumo de la clase media argentina es un consumo fino. Entonces, cada vez que nosotros motorizamos la economía, lo que sucede es que importamos más. Al importar más, por supuesto, se necesitan dólares. Esos dólares provienen habitualmente del sector agropecuario, pero con las medidas que había dejado el gobierno anterior, ese sector agropecuario, no solamente puede no liquidar si no quiere, sino que además, aún liquidando, podía dejar los dólares en el exterior. Entonces, básicamente, no había un proyecto de desarrollo nacional. Nosotros hoy estamos pensando en un proyecto de desarrollo nacional, en donde las divisas sirvan para el crecimiento y no para la especulación. Y obviamente esto les afecta mucho, les duele mucho a la derecha más recalcitrante de Argentina, que sabe vulnerar a un proyecto nacional y popular a través del tipo de cambio. Carlos Vida te va a preguntar y saludar, que es el secretario de cada punto de gremio, Silvina. Silvina, ¿sabes? Primero decirte que el único... ¿Sabes por qué habla Plaini de fútbol y le pregunta a todos de... ¿Por qué él es de Los Andes? ¿No puede hablar de Rafa? Rafa, Rafa. ¡Unidad mío, Silvina! Está muy bien. Hay que bancar a los clubes chicos también, hay que bancar. No, pero por supuesto que sí, pero él saca chapa. Claro, pero él saca chapa porque desde ese club chico puede hablar de los demás, pero bueno, es muy bueno ser de Los Andes también. Silvina, hoy venía en el auto escuchando una situación que se está dando en España con el partido gobernante y su alianza con Podemos de un impuesto a la... Que ellos, para formar gobierno, que le costó tanto, y que uno de los actos a los que llegaron era imponer un impuesto a las grandes fortunas. Y fue antes de la pandemia, no fue con la pandemia, sino ya había sido impuesto antes este punto principal para armar el gobierno. Pero también escuchaba que en Francia hace muchísimos años que este impuesto a las grandes fortunas existe y que también Alemania está haciéndolo. ¿Por qué será que acá en la Argentina estos grandes capitales que tenemos nosotros nos cuesta tanto imponer al poder real esta situación? Mira, en primer lugar, decirse que obviamente nosotros, yo por lo menos estoy de acuerdo con un impuesto a la riqueza o con un impuesto a la herencia, que son impuestos que transforman una estructura tributaria en una estructura tributaria progresiva. Cuando vos cobras o basas tu sistema tributario solamente en el IVA, por ejemplo, eso lo que hace es tener una estructura tributaria regresiva. ¿Por qué? Porque el IVA, cualquier producto elemental de supermercado al cual vamos todos, todas las clases sociales, lo pagan absolutamente todos. Entonces, no hay una diferenciación por niveles de ingreso. Mira, uno de los objetivos de las finanzas públicas y obviamente del rol del Estado es que haya justicia social en cualquier parte, en cualquier país del mundo. Y esto lo dicen también los textos que son más neoliberales, de los cuales yo incluso utilizo y enseño, digo. Entonces, ya esta cuestión de la justicia social, uno tiene que buscar desde distintas formas. Es un presupuesto. Por suerte, bueno, fue aprobado en la Cámara de Diputados, y en esto felicito, por supuesto, a Sergio Massa y a Máximo Kirchner, la labor parlamentaria que hicieron para que sea posible esto. A través del presupuesto, entonces, uno lo que hace es hacer una redistribución de los recursos hacia quienes menos tienen. Pero también el sistema tributario tiene mucho que decir en materia de redistribución de ingresos, porque uno tiene que cobrarle más proporcionalmente a quienes más tienen. Entonces, uno hace como un divorcio entre el sistema tributario, quienes aportan, y con el presupuesto hacia dónde van dirigidos estos recursos. Ese sistema tributario, ya hace muchos años en los países desarrollados, no se discute que claramente tiene que ser un sistema tributario progresivo, es decir, que aporten más quienes más tienen. Es que en Argentina, la verdad que nos costó mucho, de hecho, acuérdense que en la dictadura cívico-militar, Martínez de Hoz, lo que hace es eliminar el impuesto a la herencia, que es uno de los impuestos que menos discusión tiene académicamente en el mundo, y además en los países de nosotros tampoco, este impuesto a la herencia se elimina efectivamente, lo elimina Martínez de Hoz, porque en aquel momento él estaba recibiendo como herencia unos campos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, provincia de Buenos Aires, restituimos este impuesto a la herencia, cuando yo era ministra, y recuerdo que Piketty, que es un economista francés muy prestigioso a nivel mundial, viene a Argentina y habla con Cristina Fernández de Quintura, y le hace mención a este impuesto a la herencia, diciendo que efectivamente el impuesto a la herencia debería estar involucrado en todas las regiones, en todas las provincias de Argentina, y no solamente en una región, si realmente queríamos que fuese redistributivo. La otra forma de que el sistema tributario sea redistributivo, que sea progresivo, es efectivamente con impuestos a la riqueza, que en Argentina es un impuesto que afecta a 10.000 personas, pero la derecha en general es muy hábil con el discurso, con los argumentos. Nosotros a veces somos más vuelteros, nos cuesta llegar a la gente, en cambio la derecha con argumentos totalmente simples y de bastante pobreza intelectual, lo que hacen es convencer a la población de que también les vamos a cobrar a ellos. Y la verdad que si vos tenés un departamento de 60 metros cuadrados, 90 metros cuadrados, una casa de 100 metros cuadrados con un patio, tenés un auto, ese impuesto no te va a llegar a vos. Pero hay una cuestión de ponerse a defender a 10.000 personas de mucha o de buena parte de la clase media argentina. Y ese es uno de los grandes problemas que creen en Argentina. No es solamente que esas riquezas de Argentina no quieren pagar impuestos, porque obviamente los impuestos no tienen que, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Los países que no cobran impuestos no tienen destino. Los países más desarrollados del mundo son los que más impuestos cobran. Son los países escandinavos, muchos de los países europeos, muchos de los países de Oceanía. Y los países que menos impuestos cobran son los más pobres del mundo. Sudán del Sur es un país que no tiene impuestos directamente. Y es uno de los países en donde más miseria y pobreza se puede ver en el mundo. Y si a nuestra región nos remitimos, Haití, por ejemplo. Haití es un país que no tiene impuestos y básicamente es uno de los países más pobres del mundo también. Entonces, eso no quiere decir que tenemos que inhabilitar la discusión de cuál es el rol del Estado y la calidad de los servicios del Estado que brinda. Yo creo que esa discusión nosotros los compañeras y compañeras y compañeros tenemos que abordar. Tenemos que brindar cada vez mejores servicios con mayor calidad. Y este sí también es un desafío que tenemos nosotros y por eso también, bueno, lo hemos hablado por ahí con Omar, pero las palabras elogiosas que daba Omar respecto del equipo que armó Guado de Pedro, yo la verdad que a mí me hace sentir muy cómoda trabajando ahí porque siento que efectivamente nos rompemos el alma todos los días para ver lo mejor de nosotros. Y también otra cosa que me parece que hay que introducir en esta discusión es que en Argentina nos fue muy esquivo la planificación y la articulación. ¿Y por qué no fue esquivo? Básicamente porque es cierto que hace muchos años tenemos inestabilidad económica y es muy difícil planificar con la incidencia económica. Pero a nosotros el ministro nos dijo, no importa, nosotros tenemos que planificar igual. Entonces, en ese sentido, estamos ya desde que empezamos la gestión, obviamente con un parate con la pandemia, porque fue una cosa que nos choqueó a todos y nos sacó del eje con el que veníamos trabajando, lo que por supuesto retomamos rápidamente, es en acciones para remover los obstáculos para el desarrollo. Obviamente que no vamos a tener una planificación como la que tiene China, como la que tiene Francia, por ejemplo, como la que tiene Argentina. No estamos hablando de eso, tenemos que encontrar la planificación que nos sirva a nosotros, a los argentinos, con nuestra idiosincrasia, con nuestros problemas, con nuestros objetivos, con nuestros sueños. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que ese también es el modo de trabajar, plantear cuáles son los sueños, cuál es la Argentina que queremos acá a 10, 20, 30 años, encontrar cuáles son esos obstáculos para el desarrollo y pensar cuáles son esos removedores del desarrollo. Y articular con todos los factores de gobierno, ¿no? No solamente pensar que uno tiene que articular con las provincias y los municipios, que por supuesto es súper necesario, sino también articular entre todas las acciones de gobierno que lleva adelante un mismo nivel jurisdiccional, la Nación, por ejemplo. Porque además de esta pandemia, lamentablemente, no solamente va a dejar problemas económicos, también de pobreza, por supuesto, de falta de vivienda, como lo hemos visto en estos días, sino que va a dejar las vacas flacas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces tenemos que ser sumamente eficientes en cada uno de los pesos que nosotros asignamos a una distribución específica, ¿no? A un presupuesto específico. Y eso exige de equipos técnicos que estén a la altura de poder llevarlo adelante. Diálogo con cada una de las provincias y los municipios, pero también el diálogo y el trabajo articulado con nuestros pares, ¿no? En los distintos ministerios. Así que en ese sentido, me parece que nosotros tenemos la oportunidad histórica también, en este año que nos dio una cachetada en la cara para mostrarnos los desequilibrios demográficos que tenemos en Argentina y territoriales, en tratar de superar eso. Y bueno, a pesar de que hay inestabilidad macroeconómica y que es difícil en Argentina, doma, claro, la inestabilidad económica, sino fue también bastante equivo remover la inflación de Argentina, como sí ha sucedido en otras partes del mundo, nosotros avanzar igual en esa planificación y pensar que queremos ser un país que tienda el desarrollo, que tenga justicia social, que tenga soberanía política. Néstor Picone, para poder... Dos cuestiones, Silvina. Una, Juan Manuel Piñoco, nos dice en el provincial, amigo y compañero, ¿cómo ve insertada la provincia de Buenos Aires en el plan estratégico que está desarrollando el Ministerio del Interior? ¿Cuáles son los principales sectores productivos que cree que hay que potenciar, dice el ex senador provincial? Bueno, primero una gracias enorme, como dijo Omar, un amigo y un compañero. Provincia de Buenos Aires tiene una identidad muy fuerte con lo que es la actividad económica a nivel nacional, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre decimos que la provincia de Buenos Aires es como el motor que activa, empieza a activar a todo el resto de las economías regionales, ¿no? De las economías provinciales. Presta atención que cuando la pandemia impactó muy fuerte en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, aún el resto de las provincias, teniendo abierto muchas actividades económicas, no lograban hacer que actividad económica estuviese pleno. Porque provincia de Buenos Aires deja de consumir vino porque están cerrados los restaurantes, deja de consumir distintos productos que se producen en el resto de las provincias, la verdad que a esas provincias les cuesta mucho levantar. Y eso tiene que ver con ese desequilibrio demográfico que decíamos antes. Argentina es el octavo país del mundo en materia territorial, es uno de los países más grandes del mundo, pero es el país que más desequilibrio demográfico tiene cuando uno mira porcentualmente en dónde está ubicada la población. En Estados Unidos, por ejemplo, hay ciudades, ciudades intermedias, que están distribuidas entre todo el territorio de Estados Unidos, incluso con ciudades grandes, que van balanceando de alguna forma ese poder que tiene la concentración demográfica. Nueva York, Washington, California, Miami, todas esas ciudades o concentraciones demográficas distribuidas en el territorio, lo que hacen es balancear la economía y el poder económico en el territorio. Eso nosotros en Argentina no lo tenemos. Entonces la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de la población argentina, lo que termina haciendo es que necesitamos que esté activa, necesitamos que esté activa y produciendo. Pero lo que nosotros también estamos necesitando, por supuesto, es balancear, planificar demográficamente la población hacia el resto de las regiones. Esto no quiere decir sacar gente de la provincia de Buenos Aires y llevarla al resto de las provincias, de ninguna manera, sino simplemente dar oportunidades de trabajo en otras provincias para que no sean expulsoras de población, para que naturalmente la demografía también vaya tomando un equilibrio. Y Provincia de Buenos Aires tiene proyectos de desarrollo impresionantes, muchas posibilidades, porque además es la provincia que mayor cantidad de puertos tiene, puertos comerciales, incluidos, bueno, por supuesto, lo que es el puerto de Santa Fe en Rosario. No incluido, sino que es uno de los grandes puertos que tiene Argentina. Pero Provincia de Buenos Aires tiene enormes puertos, tiene las tierras más fértiles, una de las tierras más fértiles que hay en el mundo, y una concentración de desarrollo industrial por los petroquímicos, que la verdad también son los más grandes de Argentina. Y me parece que ahí hay una oportunidad muy grande también en la generación, por ahí es algo más técnico, pero de polipropileno, por ejemplo. Nosotros con el todo que se está haciendo en Vaca Muerte, con el desarrollo que va a tener eso, Argentina puede ser uno de los pocos países en el mundo que pueda desarrollar polipropileno. Y en eso me parece que la Provincia de Buenos Aires tiene muchísimo para aportar. Ustedes saben que el polipropileno se utiliza para hacer los frentes de autos, todo lo que tiene que ver con el plástico, pero también con textiles, tiene que ver con, por ejemplo, los celulares. Es un insumo que tiene infinitas, infinitas posibilidades de desarrollo. Eso en Argentina todavía no está desarrollado, pero me parece que toda la industria petroquímica que tiene la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires puede ayudarnos mucho en ese sentido, a lograr ese desarrollo, que es una cadena productiva que cuando uno la mira en el territorio puede generar desarrollo en varias provincias. Y me parece que también ese es el gran desafío, que el desarrollo que ya tiene la Provincia de Buenos Aires en materia industrial, logre hacer que esas cadenas productivas tengan un desarrollo que exceda en la Provincia de Buenos Aires. Que esas cadenas productivas ayuden también a que otras provincias puedan tener desarrollos que permitan este equilibrio demográfico del que hablábamos antes. Silvina Batakis, le agradecemos mucho su paso por charlas con Aurora Quinta. Tenemos para charlar, tendríamos para charlar muchísimas cosas más, pero no tenemos más tiempo. Así que, en nombre del equipo, te saludamos y muchas gracias. Hasta la próxima, Silvina. Muchas gracias a ustedes y, bueno, mucha fuerza, compañeros y compañeras, porque lo que se viene necesita de todos nosotros con mucha energía. Así que, un abrazo grande. Gracias, Silvina. Un abrazo grandísimo y gracias por el lujo de haberte tenido hoy con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.